Bueno compas, la verdad que el fárrago de situaciones que debería contar son muchas, pero vamos a dividirlas en este y el martes que viene. Bueno, porque estamos aquí, se ha terminado el juicio, ayer se hicieron los alegatos finales por el asesinato de David Moreira. Recuerden que estuvimos hablando, David Moreira, un joven laburante, que en medio de esta precariedad y esta situación hace casi nueve años, no, hace nueve años, más de nueve años, casi diez años, intentó incursionar en el delito, si se quiere, en el robo de cartera, muy realmente joven, que realmente era peón del bañil, digamos, nada entendía del robo de cartera, rápidamente fue reducido por vecinos de este barrio, este Sortu, Ascuénaga, perdón, de barrio Ascuénaga, tengo chicharra acá al lado mío que al menos me susurra, fue reducido por una cantidad impresionante de personas y a golpes en la cabeza lo mataron ahí en la vía pública, ¿no? Bien, se terminó el juicio después de cinco suspensiones, ayer se hicieron los alegatos finales, se suspendió el juicio, el lunes vamos a tener la sentencia, así que seguramente el martes que viene vamos a hablar de la sentencia. Fue un caso muy connotado, seguramente ya ustedes no lo recuerdan, yo no sé si existían los enredados hace casi diez años atrás, ¿no? Pero fue un caso muy connotado donde hasta el Papa Francisco intervino en este caso de lo que fue una... Yo no sé decirles injusticia por mano propia, ¿no? Porque no... Se entiende que para cada delito hay una pena prevista para el robo de una cartera, que ni siquiera llegó a acontecer, digamos, ni siquiera la cosa llegó a manos, cuando digo a la cosa digo, me refiero a la cartera, obviamente, llegó a manos del profanador, hay una condena específica para eso, obviamente no estaba armado ni nada, hay una condena estipulada en el código que bajo ningún punto de vista puede ser matar a una persona como en el medio Evo, entre un montón, entre una turba de personas, fundamentalmente jóvenes ahí del barrio, a patadas en la cabeza, ¿no? Así que, bueno, el lunes que viene vamos a tener eso. ¿Estamos ahí, compas? Sí. Bien, perfecto. ¿Continúo? Por supuesto, por supuesto. Aquí estamos atentamente escuchándote. Yo sé que ustedes a veces no me interrumpen porque hablo demasiado. Bueno, tema dos y muy rápido. ¿Quién fue que me dijo el otro día? Ay, por favor, qué rápido que me hablas. No me pueden poner ni siquiera en uno, un y medio, dos. Bueno, no. Ya hablas rápido. ¿Cómo está? Bien, tema dos, entonces, como para ir haciendo algo así rapidito. Hace unos días que estamos con titulares en los medios oligopólicos, aquí por lo menos en la ciudad, que dice estrictamente olor nauseabundo en la ciudad de Rosario. Hace días que no se encuentra cuál es la fuente del olor nauseabundo. Yo diría que el olor nauseabundo es en el mundo, pero si quieren que yo me comprima más a la ciudad de Rosario, obviamente se están evaluando las noticias, digamos, perdón, las empresas, fundamentalmente químicas, petroquímicas, aquí en el cordón industrial, que deberían, y digo, no hace falta ser perito para esto, ni tener mucho conicet encima, para saber que, así como las cloacas van al río Paraná, desembocan en el río Paraná las cloacas de la ciudad, fundamentalmente de todas estas ciudades aquí en el cordón industrial del Gran Rosario, sino que aparte todas las empresas tiran todos sus químicos al río, ¿no? Sí. Paralelamente a esto hay una nota en uno de los diarios principales de la ciudad que dice que la Florida está entre las mejores playas del mundo. Bueno, yo quiero contarles a quienes nos escuchan, y esto lo cuento personalmente, digo, me pasó a mí y no me la contaron. Yo hace muchos años que no puedo meterme más en el Paraná, salvo que sea que cruce a la isla, que pueda cruzar a la isla, porque no les puedo contar, compañera, el daño en la piel. Y no soy una persona, no soy una persona con alergia o que rápidamente mi piel sea sensible, ¿sí? Soy una iguana que puede estar 20 horas al sol, ¿está? Y listo, y se broncea. Bueno, hace muchos años que tuve que dejar de meterme dentro de las aguas del río Paraná, aquí por lo menos en la costa, en la costa, digamos, de todo el cordón industrial Rosario, porque terminaba con ampollas en la piel directamente, ¿sí? Esa gente, ¿no? El grado de contaminación es muchísimo, pero están buscando la fuente, no saben cuál es la fuente, parece que no saben cuál es la fuente. Ahí anda, ¿en busca de la obviedad? Exactamente, exactamente, me encantó ese título, en busca de la obviedad, realmente. Cualquier persona aquí en las ciudades del Cordón, como en Rosario, sabe perfectamente lo que está aconteciendo y el grado de contaminación en el río Paraná. Justo esto que cuento, también en el marco de la marcha que se va a generar, se va a llevar adelante mañana en muchas ciudades, digo, en casi todas las provincias del país contra el extractivismo, ahí estábamos viendo el mapa, y también marchas por el agua que se están llevando adelante en muchos territorios y contra el extractivismo. También tenemos en el sur de nuestro país, que bueno, el sur de nuestro país tiene todo. Tiene, a ver, digo, entonces vamos con esto. Mañana, aparte, hay varias marchas en todo el territorio nacional contra el extractivismo y también hay en algunas ciudades específicas marchas y encuentros y conversatorios y concentraciones por el tema del agua, justamente el agua, el agua dulce, tan necesaria para la vida, casi, no, no, casi, fundamental para la vida, que se está utilizando para todo lo que es extractivismo, minería a cielo abierto y que obviamente es agua, no solamente es lo que se quita para el consumo humano, para el consumo del reino animal, si se quiere, en general, sino que aparte vuelve contaminada, ¿no? Y contamina los suelos, el aire. Así que bueno, sí, hay olor nauseabundo, pero no solamente en la ciudad de Rosario, el olor nauseabundo yo diría que es casi en todo el país. ¿Hasta aquí vamos? Sí. ¿Algún otro título para tirarme, compañera? Estuvo muy bueno el de Noé ahí, excelente. Excelente. Ah, sí, estamos avispadísimas hoy. Hoy están con todo, bueno. Tema 3, 4, no sé, ya no sé, sé que seguramente se ha estado hablando, a veces no puedo seguirlos por cuestiones laborales, pero se ha estado charlando, comentando, sacando notas, haciendo notas escritas, entrevistas, por lo que fue la resolución del juicio por el asesinato estatal de Rafael Nahuel, ¿sí? Algunas cuestiones así muy generales porque estuvimos tocando el tema, y si hay alguien que nos escucha específicamente los martes, que no creo, porque en general los enredados se escuchan todos los días, pero bueno, para esto y aparte porque también la bulla, como Radio Popular Che Guevara, nos hemos incorporado hace el último mes y medio a la cobertura de este juicio, ¿no? Entonces, bueno, contarles obviamente ya se conoce la sentencia para los albatros asesinos, cinco años y seis meses para Cavia como autor material del disparo que mató a Rafita, y cuatro años para el resto de los imputados, Pintos, Obregón, García, y alguno me falta, pero dan más o menos lo mismo ya los apellidos, ¿cómo partícipes necesarios? Cuatro años y seis meses, disculpen, porque siempre el partícipe necesario tiene una pena casi igual que el autor material, ¿no? En ese sentido, bueno, se vio ahí mucha bronca frente a los tribunales, decir fundamentalmente que la mejor defensa, y en esto lo estamos ratificando en todos los escritos y en todos los comunicados que estamos haciendo, tanto Radio Zona Libre, las revistas Cítrico e Infoterritorial, Cítrica, perdón, e Infoterritorial, quienes son los espacios de comunicación alternativa que han seguido el juicio desde el día uno, ¿sí? Si se quiere, como, bueno, quienes nos hemos ido incorporando en este tiempo. La verdad que el fallo, primero, la mejor defensa de los albatros, seguimos diciendo, fue la Fiscalía, porque en realidad el fallo se dicta a través del pedido de la Fiscalía, y quiero contarles algo, seguramente se ha dicho, pero me parece importante ratificarlo o seguir repitiéndolo. El fiscal en este juicio, Rafael Vélez Ruiz, es el mismo fiscal que tomó un reclamo de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, cuando se presentó un recurso para la Cámara Federal de Casación Penal, para que revise la resolución del juez federal, Hugo Greca, ustedes recuerdan, fue el juez que homologó el acuerdo firmado en las mesas de diálogos, ¿recuerdan las mesas de diálogo entre Parques Nacional y el Estado Nacional? Sí. Cuando, sí, sí, recuerdan, cuando estaban las compañeras mapuches en prisión domiciliaria, después de toda la parafernalia, no la vamos a recordar, todo el mundo que nos escucha lo sabe perfectamente, privadas de su libertad, y se firma este acuerdo que llevó mucho trabajo, mucho trabajo, mucho retroceso, mucho tiro para atrás, tanto del Estado Nacional como de Parques Nacionales, y donde se acordó, por ejemplo, cosas mínimas, pero por lo menos que la machi pueda volver a su espacio ceremonial, eso no aconteció. No solamente no aconteció, sino que aparte, este fiscal, el mismo fiscal del Ministerio Público que actuó en el caso del asesinato de Rafita Nahuel, se entiende que el Ministerio Público debe tener más o menos alguna, digo, no es obligación, pero en algo acuerda con las querellas, ¿no? Es la parte también acusadora, ¿se entiende? Bien, este mismo fiscal es el que tomó este reclamo para que se revise ese acuerdo, porque hasta ese acuerdo, que aparte no se cumple, le parece demasiado al señor Rafael Vélez Ruiz. Bien, recordemos que aparte, este fiscal fue el que dijo que los albatros en realidad, no dijo, no son malos, pero más o menos dijo que, pero, eso no lo dijo, pero dijo que eran irresponsables, indisciplinados, bueno, un poco así, ¿viste? Como cuando uno habla de las gurisas y los gurises, ¿sí? Las mamás y los papás dicen, ay, mi niño, mi niña, me ha salido, bueno, más o menos lo mismo. Y sobre esa base se dedicó sentencia, ¿no? Porque se tomó de lo del fiscal, fue la mejor defensa que tuvieron los albatros asesinos, se escuchó también la palabra de los albatros, y por supuesto todos con un guioncito muy cortito que se le hicieron, nadie se corrió un ápice de eso, diciendo que bajo ningún punto de vista habían actuado por fuera de derecho, que cumplían una orden judicial y aparte que preservaban su vida. Bien, ahí por supuesto se va a apelar absolutamente todo esto, pero bueno, lo que se logre de las apelaciones no lo sabemos. O sea, el 29 de diciembre se va a leer los fundamentos de la sentencia, ¿sí? La sentencia está dictada, siempre se deriva para un poco después, esta vez fue mucho, son un mes, se deriva para la lectura de los argumentos, ¿sí? Del resuelvo, si se quiere, en el cuerpo, en cualquier escrito judicial está el visto considerando y el resuelvo, perdón, el considerando. Me estoy equivocando de par, el considerando, bien. No sé si vamos o no a transmitir, pero yo sí seguro que como sea voy a escuchar ese considerando para ver cuáles son los argumentos de los cuales este tribunal llega a la conclusión de que esta es la sentencia justa. Por supuesto, odio racial y por supuesto se sigue manteniendo la idea de que ha habido un enfrentamiento por parte del pueblo de Nación Mapuche y hay dos personas heridas, Joana y Gonzalo, otra, una compañera Mapuche, un compañero Mapuche, que absolutamente nada se investigó. Podría haber sido una masacre tremenda, 151 tiros, pero nadie lo investiga. ¿Estamos ahí, compas? Sí, sí, sí. ¿Alguna consulta, me dicen, por favor? No, ahí estamos, sí. La síntesis ahí del juicio de Rafael Nahuel más que necesaria, porque la verdad es que sin palabras lo que se ha vivido, lo que se está escuchando de la mano. Sí, sí, bueno, ahora también decirles que ahí, aparte con un hermoso flyer como en todo este tiempo que ha hecho Mati también, estamos preparando ahí ya un escrito y una lista para poder enviar a todos los medios y a todas las personas, organizaciones, donde hay un compilado, recopilamos absolutamente todas las transmisiones, todas las notas que se han escrito para que todo el mundo pueda, bueno, ponerse a escuchar, ponerse a leer, ¿no? Y, bueno, poder ir armando también nuestras propias opiniones, ¿no? Y sacando más conclusiones sobre esto. Así que calculo que si no es hoy, mañana ya lo tendrán en vuestras bandejas. ¿Se acuerdan cómo se decía cuando arrancó el correo electrónico? Mañana más tardar estará en vuestra bandeja de mail. Esta vez hará en vuestro chat de guasa. De guasa, me río por no llorar, compa. O sea, no sé si mi columna es de judiciales o en realidad mi columna termina siendo de necrológicas, ¿sí? Gravísimo lo nuestro, pero bueno, vamos a seguir adelante. Lo importante es que nos bajemos los brazos y sigamos comunicando. Bien, fui por varios temas, ¿no? Sí, hay un paseíto por los temas que vamos siempre abordando, los vamos resumiendo como para estar al día. Exactamente, bueno, por eso les reitero, ya va a estar, calculo que hoy, mañana más tardar, van a tener este pequeño escrito y esta recopilación que hicimos es muy importante para que no solamente se maneje la información, sino que aparte se puede escuchar todo lo que se dijo. Por eso, allá les debo a ustedes, si se ponen a escuchar a los abogados de la defensa, el primero nos tuvo cuatro horas, así que bueno, si ustedes lo resisten nos avisan para el resto que llorábamos. Yo juro que en un momento estaba algo mareada y se me caían las lágrimas. Bien, último tema entonces, si ustedes después me preguntan lo que quieran saber, último tema. El sábado a la tarde matan a un chofer aquí de la línea 116 en la ciudad de Rosario. Esto conlleva a varias cosas. En rasgos generales, si se quiere, para la población en general, aparte de tener que despedir a un laburante, digamos, que estaba sobre su línea de colectivo, transportando a las pasajeras y a los pasajeros, que siempre somos la gente laburante, que estamos sobre el bondi, ¿no? O sea, otras personas tienen seguramente otros medios de transporte, pero el bondi es el transporte popular, digamos, que todos tomamos. A media tarde matan a este hombre, Roldán de apellido, lo matan, en un hecho que ahora voy a intentar resumir rápidamente, se decreta paro de colectivo hasta ayer, o sea, hoy, sí, ayer, sí, hoy, cero horas, digamos, recién hoy, retomamos el servicio de pasajeros, de transporte público de pasajeros en la ciudad de Rosario, jornada muy compleja. Contarles, en primer lugar, que si bien el hecho, como todos los hechos que se dan en este sentido, en una primera instancia, son confusos, ¿sí? O sea, venís en un transporte, venís manejando un colectivo, repentinamente intenta subir, así por lo menos lo que trascendió, porque obviamente sigue habiendo... Hola, se cortó Mónica, estás por allí. Intentan personas subir algo violentas, creo que exhibiendo armas dentro del colectivo, el colectivero cierra rápidamente las puertas, se ponen adelante, empiezan a tirar, el colectivero sale corriendo para atrás, y igualmente dos, tres impactos recibe en la espalda, en la nuca, y muere instantáneamente, ¿sí? Hasta aquí el relato de los hechos. No sé cómo no ha habido más personas heridas, o por lo menos al momento no se conoce. Está porque muchas veces, quiero contarles, y perdón que me extienda, pero en estos casos, es tanto el miedo que hay personas que terminan heridas, pero no denuncian, ¿sí? No denuncian porque tienen pánico. Claro, sí, sí. Tienen pánico, tienen pánico, entonces se callan la boca, van al médico, ven cómo resuelven su herida, y tratan de pasar totalmente desapercibida, que ningún medio la registre ni nada. En un primer momento, y esto es lo más perverso de todos, se empieza a hablar de que se podría estar hablando de un pase de facturas por cuestiones de narco-criminalidad, porque acá cuando decís pase de facturas es narco-criminalidad, seguro, entre el chofer y los atacantes. Tremendo. Primero, ¿por qué? Porque esto que se tira al aire es sin ninguna información. Entonces, la familia tiene que no solamente llevar adelante el dolor de la pérdida de una persona querida, de su ser querido, sino que aparte sería explicar que no era narco. Y eso lo hacen los medios, no es que lo dice mi vecina porque simplemente se le ocurrió. No, lo dicen los medios, lo pusieron como titulares, por eso nosotros siempre hablamos del caso del triple crimen de Villa Moreno como un caso bisagra, porque también se presentó en primero de enero del año 2012, 2012, como un enfrentamiento entre bandas. ¿Qué pasó? Que Pato, Mujere y Mono eran parte de una organización social, si se quiere, que en ese momento era el 26 de junio, entonces rápidamente el movimiento y su familia empezó a decir, acá no hay enfrentamiento entre bandas, los chicos estaban tomando un porrón después de la fiesta de fin de año, ¿sí? Si no, también pasaba como han pasado tanto, sin pena ni gloria, y fue un enfrentamiento entre bandas y entonces, por lo tanto, estaba legitimado. Bien, comentario aparte, matan al chofer, bueno, ahora sí ya más o menos un poco más esclarecida la situación, o por lo menos con algo de que el fiscal Bianchi salió a relatar por los medios, algunos lo que va diciendo, yo siempre en esto entiendo que no se puede decir todo hasta que la información no esté completa, primero, en este caso, el chofer Roldán, que era, en realidad no era su turno, lo cambió, cambió su turno, le tocaba el domingo, cambió su turno al sábado, porque tenía, jugaba a su hijo al fútbol. ¿Me siguen, compa? Sí, tremendo. Jugaba a su hijo al fútbol, entonces, ¿qué hace? Le pide a un compañero, si puede, lo que hacemos, inclusive lo que va enredando, pedimos a alguien si nos puede cambiar porque tenemos, bien, entonces se cambió, cambió el turno con su compañero y se encuentra ahí con la finalización violentísima de su vida. ¿Cuál es el otro tema que se está llevando adelante y que no es menor y hay que seguirlo? Un caso muy parecido al de Jimmy Altamirano, el tema del hombre sobre, o la víctima sobre, si se quiere, para no darle un género, sino la víctima sobre. Llegar un mensaje a una parte de estas mafias de narcocriminales que se están disputando, inclusive dentro de la cárcel, digamos, mandando mensajes dentro de la cárcel, y utilizan para eso a determinadas personas. Jimmy salía de un ensayo con su bando, músico aquí de la ciudad, si se quiere lo que dirían un clásico hipón, si viste como se dice, somos todos medio hippie, venía, salía de su ensayo, lo suben en un auto, lo matan frente al Colos, o sea, en lo que es la cancha de Ñun Solboy, aquí en la ciudad de Rosario, y lo dejan con un mensaje para una de las partes de las fracciones, sin que Jimmy, inclusive creo que jamás entró a la cancha de Ñun Solboy, no sé si tenía algún cuadro de fútbol del cual pertenecía. Bueno, en el caso del colectivo, se está pensando, por lo menos en una primera instancia, también generar un efecto shock, obviamente, mataron a un colectivero, con todo lo que tienen que ver las imágenes de ayer, lo que fue el acompañamiento al cementerio aquí de Granadero de Baigorria, para enterrar, digamos, al colectivero, gran movilización con los colectivos, el paro de UTA, que repercute, ustedes saben que cuando en ciudades así tan grandes como en Rosario, para UTA, sí, las escucho, compa. No, digo, que justo te iba a decir eso, que hubo un paro de UTA. Exactamente, entonces, bueno, buscar una forma de llevar un mensaje a otras de las bandas que se vienen disputando los terrenos, los territorios, digamos, y con quien, en este caso, con un chofer, que obviamente se sabía que la repercusión iba a ser muy grande, ¿no? Bueno, también se intensó utilizar, pero en esto con unos tiros, digamos, y con ninguna víctima, sin lamentar ninguna víctima, a la familia de la esposa de Leonel Messi, ¿no?, que tiene aquí supermercados, son todos de aquí, de la ciudad de Rosario. Bueno, la cuestión es que se perdió la vida de un trabajador, bueno, después, por supuesto, se dio, bueno, Rosario, dos días y medio, más de 48 horas sin transporte, fue caótico, pero de todas formas, como primer hecho, decir, se perdió la vida de un trabajador. Ahora, esto podría ser un relato policial, ¿sí? Podría ser un relato policial, de criminalística, lo que ustedes quieran. En realidad no puede ser así, porque en realidad, todo esto que acontece es imposible sin la complicidad del poder político, el poder judicial, y por supuesto, en la primera plana de las complicidades de la policía. Es imposible, compañera, no se puede pensar. Estamos en esta. Así es, como síntesis de todas las situaciones que venís describiendo, esto no podría suceder sin la complicidad de distintas áreas del Estado en sus múltiples facetas. Lamentablemente. Exactamente. Entonces, si resumimos, el crimen de David Moreira, que tardó casi 10 años en llegar a juicio, ¿sí? Un pibe violentamente asesinado en la calle a patadas y trompadas por una turba de personas, laburantes también, cuidado, ¿no? Personas laburantes. Seguimos. El crimen estatal de Rafael Nahuel. El olor nauseabundo que parece que no encuentran la fuente en la ciudad de Rosario. Y termino con lo que fue el asesinato del chofer, por eso digo, y muy bien ahí, muy atenta Noe, como moñito. Todo esto no acontece si no es con la complicidad del poder político y en todas sus instancias. Así estamos. Y lo hemos relatado en 20 minutos. Peñas absolutas. Bueno, Mónica, te agradecemos por este pantallazo de temas ahí, síntesis y, bueno, el tema necesario de abordar y hacer pequeña síntesis de los temas que en general vamos siguiendo aquí en los Enredando las Mañanas y en nuestros medios comunitarios alternativos y populares. Sí, en esto no es importante solamente dos segundos y termino. Importante decir, a quien escucha nuestros comentarios, nuestras pequeñas síntesis, ingresen a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, ingresen a las páginas de los medios comunitarios, porque ahí van a encontrar siempre mucha más información, reportaje, las noticias mucho más, si se quiere, trabajadas, extendidas, porque obviamente nosotros intentamos en columnas de noticieros de mañana en 20 minutos resumir una cantidad de hechos, ¿está? Pero toda esta info la van a estar encontrando. Así es, así es. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho el tiempo, el contacto, que venga la lluviecita de Rosario para estos pagos, por favor, y nos encontramos el martes que viene, si seguimos en pie. Y todavía estamos vivas. Un abrazo grande, compañera, muchas gracias, nos estamos hablando. Chao, Mónica. Abrazos, así escuchamos a Mónica García Felipetti, de la Radio Popular Che Guevara, desde Rosario. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.